Un buen número de películas y series de televisión chinas estará próximamente a disposición del público de los países francófonos de África, entre ellos Senegal. La iniciativa forma parte de un proyecto mediante el cual se compartirán contenidos producidos en China con el continente africano. Las 26 películas y 20 series de televisión del país asiático que podrá verse en las pantallas de África a través de televisión por satélite y cines móviles aparcan una amplia gama de géneros. Desde la fantasía hasta la acción, la primera serie de televisión de Queremos Señor Sin ha comenzado a emitirse esta semana.